La Universidad de La Laguna te propone un día diferente en el campus de Guajara. El 15 de marzo podrás coger tu bici y pedalear hasta Anchieta en una marcha cicloturista divertida y accesible. No te pierdas esta iniciativa que pretende motivar a la comunidad universitaria a usar la bicicleta como forma de transporte habitual entre los campos. La ULL está trabajando para instalar aparcamientos seguros y a cubierto en todos los campos y edificios. Y también para, a más largo plazo, crear carriles bici que faciliten el acceso desde el centro de la ciudad hasta la universidad. Ven a la Universidad de La Laguna el 15 de marzo y disfruta del deporte saludable. La jornada se completará con música, masterclass y regalos. La Universidad de La Laguna el 15 de marzo y disfruta del deporte saludable. Gracias.